Muy buenas noches y gracias Gracias por acompañarnos amigos y amigas de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy en el Día Mundial de Concienciación sobre el Lupus vamos a hablar sobre esta condición que es una condición autoinmune, crónica y muy compleja. Para ello tenemos de invitado al reumatólogo y presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas, el doctor Oscar Soto Raíces. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas noches, muy bien, gracias. Un placer estar aquí nuevamente. Claro, y para también incluir el punto de vista de un paciente, tenemos de invitado a Josué Rivera, quien también representa a esa organización llamada la Red de Apoyo Lupus Puerto Rico. ¿Cómo estás, Josué? Saludos a usted, a la teleudiencia, al doctor Soto Raíces y a usted por la oportunidad que nos ha brindado esta noche. No, y gracias a ti por acceder a compartir tu experiencia y sobre todo brindar las herramientas de ayuda a los pacientes. Así que muy en breve vamos a ir contigo, pero quisiéramos comenzar con el doctor Soto Raíces para conocer un poco más en detalle sobre esta condición, que a decir verdad ha cobrado muchísima notoriedad cuando figuras públicas como Selena Gómez, ¿verdad? Esa cantante juvenil que logró un gran éxito, pudo por fin admitirle a los fans que es paciente de lupus y que incluso obtuvo un trasplante de riñón por su condición. Así que, ¿cuáles son los distintos tipos de lupus, doctor? ¿Y qué es el lupus exactamente? El lupus ciertamente es una condición de la cual se habla mucho y realmente quizás no se conoce tanto, precisamente porque es una condición muy compleja, es una condición autoinmune, es la de origen autoinmune, el sistema inmune pierde regulación de forma tal que comienza a atacar, para decirlo de forma simple, los tejidos en el cuerpo y puede realmente causar inflamación, que es ese ataque autoinmune en distintas áreas. Lo complejo del lupus es que puede afectar desde cosas tan simples como la piel, ¿verdad? Y hay tal cosa como un lupus de piel que no es un lupus sistémico, pero en ocasiones afecta muchos otros sistemas y ya entonces le llamamos lupus sistémico, cuando usualmente lo podemos detectar en la sangre porque afecta a las células rojas, las blancas, la piel, los ojos, puede causar iritis, inflamación en las articulaciones con artritis, por cierto, la artritis y la piel son las cosas más comunes, pero puede afectar el corazón, los pulmones, el sistema nervioso central. Por lo tanto, es una condición que puede ser muy abarcadora, es la razón por la cual a veces también se confunde con cáncer, cosa que no es. Y el espectro de presentación en los pacientes es bien variado, o sea, va desde, como les decía, desde algo tan simple como el lupus de piel hasta un lupus sistémico muy complejo con riñón, pulmones y corazón envuelto, por lo cual es a veces difícil el diagnóstico porque cada paciente presenta su propio conjunto de síntomas. Claro, y esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? Que me imagino que en etapas tempranas se puede confundir con una multiplicidad de condiciones, incluso algunos de los síntomas se parecen a lo que hoy día se describe como COVID, por lo que he leído en la literatura, o sea, que hay la complejidad. Pero quería regresar, doctor, al hecho de cómo es que se desarrolla el lupus, si es una enfermedad autoinmune, y a qué temprana edad puede desarrollarse la condición. El lupus, ciertamente, hay una, las personas pueden tener una predisposición para desarrollarlo y se han encontrado ya ciertos patrones genéticos que predisponen al desarrollo del lupus, pero lo que no conocemos, como en muchas otras condiciones autoinmunes, es cuál es ese detonante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el sistema inmune pierda regulación? Se cree que podría ser un virus, ¿verdad? Y por eso es que a veces vemos cosas como COVID que causan síntomas parecidos, porque el COVID lo que causa, ¿verdad? Sin traernos mucho al tema del lupus, es que causa un exceso de reacción inmune o autoinmune, que entonces puede causar síntomas parecidos, pero es lo que hemos visto con muchos virus a través del tiempo. También cosas como la alimentación, cosas en el ambiente, bacterias, son cosas que se han ido tratando de atar a ese posible detonante y lo que a veces se piensa hoy en día es que quizás, dependiendo de la genética del paciente, puede haber un detonante para un tipo de genética en particular, lo que lo hace entonces todavía un poquito más complicado. Pero lo que sí sabemos es que hacen falta esas dos cosas, una predisposición genética y algo que lo detone, ese gatillo, ¿verdad? Que activa el sistema inmune. Por lo tanto, a pesar de que hay una predisposición genética, no podemos hablar de que es algo que es hereditario, ¿verdad? Sí podemos heredar la predisposición, pero no se hereda la condición. Y ciertamente vemos lupus en niños, ciertamente en neonatales, las mamás le pueden pasar anticuerpos a sus hijos y nacer con algo que se llama el lupus neonatal, que es un poquito distinto. Pero ciertamente vemos ya en la adolescencia, especialmente empezamos a ver mucha activación del sistema inmune, quizás por esos cambios hormonales, aunque eso tampoco podemos hablar de que es un detonante, pero ciertamente sabemos que los cambios hormonales están ligados a la activación del lupus en algunos casos, y por eso lo vemos bastante y con bastante severidad en la adolescencia, en gente joven. Y en mujeres. En mujeres más que en hombres. Así que Josué no es el paciente más común, ciertamente, pero es importantísimo hablar de que ocurre también en hombres, porque se asocia mucho a una condición que es de la mujer, porque ciertamente la incidencia es mayor en la mujer, pero ocurre en el hombre también, y el hombre a veces la severidad es mayor, y tenemos que tratar de diagnosticar esto lo más temprano posible y tratarlo lo más agresivamente posible para poder lograr esa, controlar la condición, llegar a esa remisión, que es lo que ciertamente queremos. Claro, vamos a pasar con Josué, pero antes, doctor, de los detonantes, ¿puede haber uno que sea algún tipo de medicamento, algo que se ingiera? Sí, ciertamente hay medicamentos que se han ligado al desarrollo de lupus, o lo que se llama un lupus inducido por medicamentos, que en muchas ocasiones puede cesar o se puede resolver dejando el medicamento, pero no siempre es así. Algunas cosas, algunos medicamentos para la presión, como la hidralacina, algunos medicamentos, algunos antibióticos y cosas que se han usado interesantemente, aún para tratar, porque los bloqueadores de TNF, que son medicamentos biológicos que usamos para el tratamiento de artritis reumatoide y otras condiciones, también se han ligado a un desarrollo de lo que llamamos un lupus-like o un desorden parecido a lupus. Pues pasemos a la experiencia en carne y hueso de lo que es sufrir lupus, tener lupus. Así que, Josué, nos gustaría que nos hablaras un poco de cuándo comenzaste a notar alguna irregularidad y cómo te diagnosticaron la condición. A mí me diagnosticaron lupus sistémico eritematoso cuando Félix era de los 13 años de edad. Yo a esa edad era, obviamente, juvenil, me pasaba jugando mucho, pero mis papás notan que yo empiezo a sentirme más cansado, me quedaba mucho tiempo dormido, pero lo más que les preocupó a ellos fue que yo empecé a orinar sangre. Cuando ellos le comentan a mi doctora pediátrica la situación, ella rápido me hospitaliza, y ahí es que empiezan a hacer un sinnúmero de laboratorios, un sinnúmero de estudios, y ahí cuando el neufrólogo pediátrico en esos momentos se percata una anomalía en el riñón, él decide hacer una biopsia, porque los laboratorios, aunque todos salían negativos, habían ciertos laboratorios que le estaba dando a ellos indicativos de que podía yo padecer la condición de lupus. Y yo recuerdo que el neufrólogo le dice a mis médicos, a mis padres, que como único se iba a salvar en el caso mío, hablo por mi experiencia personal, es haciéndome una biopsia de riñón. Y eso fue hace 28 años atrás que llevo ya con la condición. Bueno, y antes de continuar, ¿verdad?, con cómo ha sido tu vida y cuáles han sido tus tratamientos, aprovecho para pasar al doctor y preguntarle sobre el proceso de diagnóstico, porque como ya es una condición tan compleja, tan diversa, y habrá dificultad en identificar esa condición, ¿cuáles son los laboratorios y el cernimiento, doctor, que hay que hacer para llegar a la conclusión de que es lupus? Sí, el diagnóstico, ¿verdad?, como decía anteriormente, no es necesariamente tan fácil y requiere una combinación de cosas, ¿verdad?, para nosotros sentirnos bastante seguros de que el diagnóstico, de que tenemos un diagnóstico de lupus. Buscamos ciertamente, los laboratorios nos pueden ayudar, pero los síntomas son importantes. Cuando buscamos síntomas, tenemos que recordar siempre todas las cosas posibles. El dolor en las articulaciones e hinchazón en las articulaciones con una artritis, ¿verdad?, causada por lupus. Las manifestaciones en piel con fotosensitividad, lupus, el tipo de lesiones en piel de lupus puede ser muy variado y en ocasiones hace falta una biopsia para tener el diagnóstico correcto. Y en la piel, la patología, lo que nos dice la biopsia, es muy importante. También podemos, a veces tenemos, hay problemas respiratorios, problemas de corazón, con dolor en el corazón, dolor de pecho, por líquido, o inflamación alrededor del corazón o de los pulmones. Así que las pacientes se pueden presentar con dolor al respirar o problemas para respirar. En el riñón, como decía Josué, que es una de las cosas muy afectadas en lupus y de las cuales más nos preocupa realmente porque no hay síntomas. Por lo tanto, ahí entra el monitoreo y la evaluación de los laboratorios. Buscamos marcadores de inflamación elevados como la sedimentación y la proteína se reactiva. Miramos, buscamos cosas como anemia que son posibles, baja en blancos, igual que los linfocitos pueden estar muy bajitos. Hacemos, miramos, hacemos un análisis de orina para ver si no hay proteína en la orina que puede ser uno de esos primeros indicios de que hay inflamación en el riñón. También en el riñón se ve sangre a veces en la orina y en los laboratorios serológicos, en la sangre también se ve aumentos en la creatinina sérica y otros indicadores. O sea que realmente son muchas las cosas que tenemos que mirar y como son realmente casi 11 parámetros que buscamos entre laboratorios y sistemas afectados, queremos ver que por lo menos hayan cuatro de estas cosas presentes, aunque no siempre es así, pero es lo que usamos para clasificar el lupus de forma correcta. Lo que sí es importante mencionar es que en los laboratorios también buscamos anticuerpos y lo dejé para el final porque el ANA o el anticuerpo, el antinuclear antibody o el anticuerpo en contra del núcleo de las células es lo que más se asocia a lupus. Sin embargo, el tener un ANA positivo no significa que la persona tenga lupus. El ANA es una prueba muy poco específica que usualmente está positiva en lupus casi todo el tiempo. Pero nos hace falta más porque también está positiva en muchas otras condiciones y a veces está positiva en un porciento bajo, pero en un porciento de la población que no tiene ninguna otra condición autoinmune o clínica. Por lo tanto, buscamos a otros anticuerpos que son un poco más específicos como el SM, el anticuerpo en contra del DNA y igual buscamos otros anticuerpos. Hay una batería completa de anticuerpos que hacemos y buscamos igual que complementos, los complementos pueden bajar cuando el lupus está activo, si es un lupus sistémico. Por lo tanto, por eso se vuelve un poco complejo porque son muchos los detalles y muchas las cosas que tenemos que ir buscando y es casi como armar este rompecabezas para estar bastante seguro que el paciente tiene lupus y no solamente el diagnóstico, sino saber qué cosas están envueltas para poder dirigir el tratamiento de forma más aceptada, ¿verdad? Pues siendo tan complejo ese proceso, doctor, es de suponer que pueden pasar muchos años hasta que esa persona finalmente descubra, se llegue a ese diagnóstico. Porque el caso de Josué quizás sea una excepción porque no solamente que es varón, se descubrió bastante temprano cuando estaba comenzando la adolescencia, pero pudiese ser que haya un caso si es tan complejo dar con el diagnóstico que, ¿verdad? Y se descubra mucho más tarde en la vida. Sí, a veces tarda un poco, ciertamente precisamente porque el diagnóstico es complejo. Por eso es importante sospecharlo, hacer todas las pruebas necesarias a tiempo. En algunos casos, cuando es sistémico y hay bastantes órganos envueltos como piñón o articulaciones o pulmón, es quizás un poco más fácil porque son cosas que dan bastante síntomas, ¿verdad? Hay otros síntomas también que son poco específicos, pero también a veces forman parte de la condición. La fatiga crónica, el no sentirse bien, a veces hasta una fiebre leve, pero todos esos cambios sistémicos de dolor, malestar general son imposibles. Pues, Josué, cuando a tu familia le comunican y a ti que era lupus, ¿qué ustedes pensaron? Porque había una época en que decir lupus era el equivalente a decir cáncer, era lo que el doctor dice, ¿verdad? Se confundía mucho con esa condición. ¿Qué ustedes pensaron? A mí mis médicos me lo dijeron dos días después. Primero fue la noticia de mis padres. Yo cuando veo a mis padres que entran a la habitación del hospital lloroso, especialmente mi papá, lo primero que le dijeron son jocosas es que me voy a morir. Pero yo no sabía realmente el diagnóstico que me habían dado. Cuando ya tanto mi neufrólogo pediátrico y mi reumatóloga pediátrica y mi endocrinóloga me dan la noticia, yo sentí que el mundo se acabó. Yo dije, ¿qué pasó con mi vida? Lo que tengo son 13 años. No voy a poder ir a la escuela, no voy a poder ir a jugar con mis amigos como lo hacía antes. Fue bien difícil porque ya yo llevaba un mes en el hospital y ya mis médicos me habían dicho, Josué, tenemos que ser bastante agresivo. Ya el lupo empezó a atacarte a otros órganos. Así que esto es lo que vas a tener que hacer y en especial no puedes coger sol que es uno de los enemigos para los pacientes de lupo y ahí el doctor no lo podrá confirmar. Todo eso, todos los contras que yo tenía, sí que lo tenía que encontrar porque no podía jugar como antes, él no podía coger sol como antes, él no podía estar expuesto al público en general en lo que terminaba el tratamiento a seguir. Para ese tiempo empecé con quimioterapia llamado Citoxan y fueron literalmente como cuatro meses en el hospital con alta y baja. así que honestamente esa etapa de que uno está en la escuela que uno disfruta pues yo no la viví y fue duro, fue duro honestamente. Pues doctor, ya Josué acaba de introducir el tema de tratamientos porque aunque es una enfermedad autoinmune, crónica y como usted dice muy compleja, lo cierto es que hoy día hay tratamientos que son muy efectivos y permiten tener una calidad de vida como quizás la que tiene ahora Josué. Hablemos un poco de esos tratamientos doctor. Sí, el tratamiento para lupus ha ido evolucionando y afortunadamente tenemos más alternativas de tratamiento. Sin embargo ha sido una de las áreas en la reumatología en donde quizás más difícil ha sido conseguir nuevos y más efectivos tratamientos. Tenemos ciertamente pero quizás el avance no ha sido tan rápido como en otras áreas precisamente porque como mencionaba anteriormente la complejidad de la condición hace muy difícil el estudiar distintos tratamientos y probar realmente que estos tratamientos funcionan para todo tipo de pacientes. Pero ciertamente conocemos mucho mejor que hace veintitantos años atrás como mencionaba Josué cuando le dieron su diagnóstico si hay cosas importantes que han cambiado primero que sabemos que las expectativas de vida son mucho mejores las expectativas de calidad de vida son mucho mejores hoy en día porque sabemos cómo combinar distintos tratamientos para lograr controlar la condición en las áreas que estén afectadas. también sabemos que como que algunos tratamientos que a pesar de que no han sido aprobados por el FDA para lupus algunos de los especialmente biológicos usamos para otras condiciones autoinmunes los cogemos prestados de esas otras áreas los usamos en lupus de forma bastante efectiva no obstante seguimos en esa búsqueda de tratamientos nuevos para lupus pero ciertamente tenemos desde medicamentos orales tabletas comprimidos que hemos usado por mucho tiempo y los combinamos con otros medicamentos medicamentos inmunosupresores como el micofenolato el CELCEP que han cambiado realmente las expectativas de los pacientes con envolvimiento renal eso ha sido un verdad a pesar de que no es un medicamento nuevo pero es de gran importancia y hace quizás 30 20 o 30 años atrás no lo usábamos de esa forma y tenemos biológicos que están saliendo y ciertamente nosotros que hacemos investigación clínica hay un sinnúmero de protocolos corriendo en estos momentos para buscar tratamientos nuevos para lupus así que todo ha cambiado y especialmente la gente joven que se diagnostica con lupus hoy que como decía José podría ser un diagnóstico devastador para un adolescente que lo menos que quiere estar enfermo y hoy en día podemos por lo menos darle un poco más de esperanza dándoles explicándoles todas las cosas que tenemos disponibles para ayudarlos a que su calidad de vida pueda ser igual que quizás una persona que no tenga lupus claro y vamos a regresar con esos protocolos de investigación pero regresando a Josué que habló que inicialmente le dieron quimioterapia y conociendo que es una enfermedad crónica cuál es el tratamiento cuál ha sido el tratamiento para poder lograr una mejor calidad de vida y llegar hasta la adultez y poder ser portavoz y representante de los pacientes si hoy están dirigiéndose ustedes o sea que cuál fue el tratamiento cuál es el tratamiento que todavía te mantiene bueno primero que nada cuando comenzaron a darme tratamiento fueron bien rigurosos o bien no estricto agresivo es la palabra con lo que es cortisona lo que es plaquenil y en el caso mío como dije pues sin toxan yo gracias al señor hubo tiempo hubieron tiempos que yo estuve en remisión pero cuando recaí o recaía me daban el mismo medicamento pero más agresivo ya en esta ocasión ya tuvieron que cambiar como decimos las reglas de juego pues ahora como dice el doctor hay otros medicamentos que pueden hacer el mismo efecto no tan agresivo a otro órgano en el caso mío del lúpus lo más que me atacó fueron los órganos internos lo que fue el riñón comenzó riñón articulaciones hígado todo ese tipo de cosas pero hay una parte esencial y es la fe y la voluntad de seguir adelante es la es saber y creer que el mundo no se cayó yo recuerdo que cuando mis médicos y mis padres se sentaron conmigo me dieron la ciencia va a poner una parte la otra parte la tienes que poner y yo recuerdo que esa noche yo doblé rodillas y le dije señor yo necesito fuerza para esta batalla a mis 13 años de edad hoy día cuando la condición a veces se apodera de mí vuelvo a pensar en esos tiempos que estaba en el hospital doblo rodillas pueda o no pueda y le digo señor yo quiero seguir adelante por eso es que también surge el ayudar a otros pacientes con esta enfermedad como es lo de la red de apoyo lupus puerto rico es por eso mismo se crea porque se ha visto mucha gente que cuando le dan el diagnóstico piensan que todo está perdido y más bien pues no tan solo yo sino otros grupos más especialmente lupus puerto rico ha decidido ser la ayuda ser esa mano amiga a estos pacientes con esta enfermedad con esta condición de salud ¿a cuántas personas han tocado o cuántas familias para tener una idea de cuántas personas están afectadas con lupus que aunque sea un grupo minoritario el que participe de ese grupo pero nos da una idea de cuánta gente en puerto rico puede estar padeciendo de lupus pues mira para mi sorpresa yo siempre pensaba que no había mucha gente con la condición de salud pero cuando estoy entrando en estos grupos de apoyo me percato que son más de los que yo creía no te puedo decir en el mundo entero pueden haber 5 millones que padecen la condición pero en puerto rico no te puedo dar un número exacto pero sí sé que son bastantes sí sé como te digo no es que sea a lo mejor alarmante pero sí hoy día hoy 2021 he conocido mucha gente muchos jóvenes mucha gente adulta con la condición de salud quizás el doctor nos pueda arrojar luz sobre lo que dicen las estadísticas si es que existen estadísticas porque sabemos que en general salud pública en puerto rico tiene una deficiencia de estadísticas y si usted ha visto alguna tendencia de aumento ya sea en casos o en un mejor diagnóstico que haga que ahora podamos identificar más casos de lupus la realidad es que como bien mencionas no tenemos muy buenas estadísticas reales de la incidencia de lupus en puerto rico pero se estima verdad y se han hecho varios estudios el recinto ha hecho unos estudios estimando data y mirando data por ejemplo de pacientes en acés que podría estar cerca por ahí de un 1% así que si lo miramos de esa forma estaríamos hablando de más de 30.000 pacientes de 30.000 a 40.000 pacientes de lupus y parecería verdad porque a nosotros a veces en la clínica nos parece que cada día vemos más y más y más pacientes de lupus y yo creo que no creo que responda a que existen muchos más casos ahora que antes sino que estamos haciendo quizás más diagnósticos lo que a mí me alegra ciertamente porque porque al hablar al seguir hablando de la condición la gente misma los pacientes mismos buscan ayuda por lo tanto tenemos mucha gente joven que va a buscar ayuda porque piensan que podrían tener lupus o tenemos mucha gente referida por sus médicos primarios para evaluación de lupus que ciertamente tienen lupus y creo que mientras sigamos hablando de lupus y sus manifestaciones vamos a hacer diagnósticos más certeros a tiempo y parecería que el número sube pero ciertamente lo que estamos es ciertamente capturando esa población y y esperaría que a tiempo ciertamente para para que podamos ayudar ciertamente más pacientes claro y también como usted señala puede ser que una persona pase un montón de años de su vida y no se le desarrolle el lupus a no ser que entre en contacto con ese detonante que usted describió al principio por lo tanto puede haber personas después de la media edad de la mediana edad que desarrollen la condición hay de esos casos principalmente entre las féminas que son las más afectadas según usted nos señaló al principio sí ciertamente lo vemos lo vemos en distintas etapas verdad y después de a pesar de que siempre pensamos en lupus en gente bastante joven adolescente en gente en mujeres en la época reproductiva verdad alrededor del embarazo porque el embarazo por alguna razón que todavía no conocemos completamente bien tiende a veces a activar el lupus pero no ciertamente es exclusivo de esta etapa lo vemos lo vemos después vemos a veces gente que sospechamos que han tenido quizás lupus por años de forma bastante leve y luego entonces algo hace que se exacerbe y se ponga más severo o sea que la variación es mucha pero no podemos descartar que el paciente no tiene lupus porque ya es un paciente de mediana edad porque sí ocurre pues me gustaría regresar con Josué para que nos diga los servicios que tienen en la red de apoyo lupus puerto rico para todas aquellas personas que tengan algún paciente sean pacientes o que quieran compartir la información sobre los servicios y el apoyo que ustedes ofrecen bueno en realidad el apoyo de los servicios que nosotros brindamos estos pacientes de lupus es que son los mismos pacientes de lupus los que les dan la mano que quiero decir en el caso mío han llegado personas Josué yo me siento triste me siento agobiado no sé qué hacer y ahí es cuando uno entra y uno dice pues mira yo estamos aquí para escucharte estamos aquí para brindarte cualquier ayuda si no tienes algún médico nosotros pues te podemos brindar el teléfono de algún médico ¿verdad? cuando hablo así porque somos de Puerto Rico ¿verdad? y cuando ya la persona sigue indagando nosotros rápido le decimos creo que debe de ir a profesional de la salud correspondiente pero más que eso se ha creado un tipo de familia ser de apoyo ser de ayuda emocional a estos pacientes que al igual que yo están empezando por este caminar pues llevo aunque yo llevo 28 años el Dupus tiene la 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 estrategia de siempre hacer algo nuevo y cuando para mí es algo nuevo para mi compañero del grupo no lo es y me dice mira Josué este médico me hizo estos laboratorios me hizo estos estudios toma la información de él y así mano a mano uno puede seguir caminando hacia adelante aparte que nos gusta también concientizar a las personas que desconocen de la condición que no saben de la condición para que le llame la atención conocerla quitar unos mitos como dijo el médico al principio por ejemplo cuando a veces dicen yo padezco de lúpulo primero que te dijiste dicen eso es cáncer en la sangre eso es HIV eso es este otro condición y no como bien dijo el médico el lupus no es ni cáncer tampoco es lo que se conoce HIV nada de eso y esos mitos es lo que nosotros hemos tratado de romper hemos tratado de que la gente empiece a no tan solo crear conciencia sino a conocer más de la condición claro y otro mito que hay que romper es que el lupus no es contagioso no es contagioso es una enfermedad autoinmune la misma persona la que lo produce a su sistema doctor me gustaría que abundara sobre esos mitos también y que nos hablara de la fundación que usted también dirige que es la fundación de enfermedades reumáticas donde también hay sistemas de apoyo para los pacientes con lupus si verdad para terminar con un poquito más con abundar un poquito más en los mitos ciertamente como ya bien mencionaron no es una condición contagiosa no es una malignidad no es cáncer no tiene que ver nada con estar completamente inmunosuprimido porque no lo es o sea no es una condición que causa inmunosupresión sino causa falta de regulación del sistema inmune que son dos cosas distintas por lo tanto el paciente con lupus no hay por qué no hay por qué pensar que tiene que vivir una vida completamente distinta especialmente cuando todo está bajo control lo otro lo otro importante que para recapitular de las cosas que mencionamos que son que son ciertamente mitos es que no puede ocurrir en personas de mediana edad o mayores todavía porque si podría ocurrir aunque no es lo más común y lo otro importante es que no es una condición solamente de mujeres y para muestra por eso verdad con José aquí es importante tenerlo para que la gente entienda que eso también ocurre en los varones y hay que estar muy consciente porque como con cualquier otra condición crónica el diagnóstico a tiempo el tratamiento correcto es importante y es parte de lo que hacemos en la fundación verdad en la fundación FER hemos estado trabajando por muchos años tratando de crear conciencia en cuanto a condiciones como el lupus y cuando hablamos del lupus en particular hacemos un esfuerzo para y hemos estado haciendo esfuerzos a través de más de 10 años ya creando concienciación en este mes por ejemplo en particular haciendo proclamas haciendo charlas y llevando programas educativos para la comunidad hacemos alianzas con grupos como el de Josué para poder llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas posible hacemos distintas cosas durante el año incluyendo un programa de radio que hacemos todos los sábados en la mañana que lo pueden oír por la radio o lo pueden oír a través de nuestra página de Facebook y lo que hacemos es que en cada programa tratamos de hablar no siempre hablamos de lupus hablamos de muchas cosas distintas pero el lupus siempre es un tema que tocamos mucho y estas cosas las pueden accesar en nuestras redes en el canal de YouTube de la Fundación a través de la página web de la Fundación Fer o a través de Facebook de Fundación Fer Instagram todas las plataformas sociales de medios sociales y ciertamente hacemos actividades grandes como el Reuma Expo que ahora con la pandemia se ha vuelto una actividad virtual pero en la cual siempre tratamos de hablar de lupus entre otras cosas y de tener el apoyo y la participación de grupos como el lupus Puerto Rico y Josué ha sido parte de esas cosas en el pasado también pues aprovecho para preguntarle en la coyuntura de la celebración del Día Mundial de Lupus estamos en medio de una pandemia cuán recomendable es y si hay alguna contraindicación para la vacunación y cuán peligroso es el COVID para estos pacientes la y es una pregunta buenísima porque ha causado ¿verdad? mucha preocupación precisamente porque estamos hablando de una condición autoinmune lo interesante es que desde principios empezamos a teníamos mucha preocupación por nuestros pacientes por dos razones primero porque la condición de por sí que es una condición autoinmune y no sabíamos lo que el virus podía causar en los pacientes con lupus y otras condiciones autoinmunes y segundo el tipo de tratamientos que usamos porque en algunos casos hay que usar tratamientos inmunosupresivos que aumentan usualmente el riesgo de infecciones aunque no todos necesariamente infecciones virales algunas sí infecciones bacterianas pero ya ha pasado un año de la pandemia y teniendo información sobre sobre algunos estudios que se han hecho con pacientes con enfermedades aromáticas incluyendo lupus y data que viene de un registro mundial que es el Global Rheumatology Alliance es una alianza que empezó en Europa y que incluye todos los países en el mundo incluyendo nosotros porque la fundación FED también se ha envuelto como parte de este esfuerzo para tratar de recopilar data de pacientes con condiciones aromáticas para tener una idea de lo que está pasando y lo que se ha aprendido en este año es que no necesariamente tener lupus aumenta el riesgo de complicaciones con COVID así que las personas que tienen lupus tienen básicamente el mismo riesgo de contraer COVID que cualquier otra persona las complicaciones no necesariamente son mayores sí se ha visto que los riesgos mayores son en personas de avanzada edad 65 años o más personas que tienen otras condiciones concurrentes como diabetes hipertensión condiciones cardiovasculares sin embargo el lupus de por sí no es necesaria sí puede que en algunas en algunos estudios se ha visto que aumenta un poco el riesgo de complicaciones pero no no es un riesgo mayor o sea que no es tanto como quizás pensaríamos sí es importante hablar de los medicamentos porque algunos de los medicamentos los que son totalmente inmunosupresores pueden aumentar el riesgo de complicaciones por lo tanto un paciente que tiene lupus tiene que estar muy en contacto con su proveedor con su reumatólogo para consultar qué hacer con sus medicamentos en el momento de sospechar que tiene COVID o de infectarse con COVID si tiene síntomas porque en la mayoría de los casos hay que detener los medicamentos la vacunación sí es importantísima para los pacientes no está contraindicada que es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente la vacuna de COVID no está contraindicada para los pacientes con lupus y por el contrario recomendamos a todos nuestros pacientes de lupus que se vacunen sí tenemos que tener un poco de cuidado en cuanto a los medicamentos que estén usando y alrededor del momento de la vacunación para eso nos estamos dejando llevar por las guías del Colegio Americano de Reumatología que fueron publicadas hace unos meses atrás y que más o menos nos dicen cómo trabajar algunos de estos medicamentos una vez más los que son bajan el número de células B que son las mismas células que producen anticuerpos son los que tenemos que controlar un poco alrededor de la vacunación y a veces de hacer un buen uso o sea hacer un buen timing medir bien el tiempo en que se pone la vacuna y cuando el medicamento se deja de usar o cuando se regresa al uso del medicamento después de la vacunación más que nada y estas reglas o estas recomendaciones son más que nada para que la vacuna trabaje de forma efectiva en el paciente porque lo que pueden hacer algunos medicamentos inmunosupresores es no permitir que la persona que se vacune cree esa respuesta inmune que es lo que queremos lograr cuando se pone la vacuna del COVID pero ciertamente en resumen el paciente debe vacunarse para estar más protegido y simplemente consultar porque son muchos los detalles alrededor de la vacunación con su reumatólogo cuando es el momento adecuado dependiendo del medicamento y que hacer con sus medicamentos en estos momentos claro eso es lo más importante coordinar con su médico pero como ha paliado la pandemia y toda esta emergencia del COVID un paciente de lupus me gustaría que Josué nos dijera antes de finalizar como le ha ido que precauciones hay que tomar o como le ha cambiado la vida la situación pues básicamente he usado mis 28 años de experiencia con lupus en el uso de la mascarilla antes a veces la gente se reía se reía de mí porque yo usaba mascarilla ahora si la mascarilla no tiene diseño no está a la moda o sea que para mí ha sido algo pues relativamente normal de salir a compartir y eso pues vuelvo como siempre he tenido si sé de familiares que han estado enfermos y todo eso pues yo no iba a visitarlos pues no no he sentido esa o lo menos yo hablo de mí no he sentido esa fuerte de depresión de que me quedé encerrado no puedo salir honestamente yo Josué no había veces que sí que uno decía extraño ver a mis padres extraño ver a a mis hermanos pero pues gracias al señor por la tecnología y a todos los pacientes que han llegado tristes que han llegado melancólicos o hasta con depresión por esta situación del COVID le digo de esa manera verlo del lado positivo piensa que una vez más pues estás batallando con una condición de salud y pronto vas a salir adelante esto no va a ser por todo el tiempo esto va a ser por corto tiempo yo lo veo de esa manera y así es que me he podido batallar con la luz y así es que y así es que se ehkä se va a ser lo veo y así es que Gracias por la oportunidad que ustedes me dan al doctor, gracias por la oportunidad antes de finalizar quiero decirle a los pacientes de lupus olvidando ciertamente lo que quedó atrás y siguiendo hacia adelante, prosigamos a la meta esto no es el fin de tu vida, este es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva batalla, me pueden seguir en mis redes sociales, en volver a nacer PR, Facebook, Instagram y también la red de apoyo de lupus Puerto Rico, doctor gracias y la oportunidad y a la periodista gracias por la oportunidad que me han brindado en este día especial, gracias y Mayra me pide la programación que te deje saber que estoy muted ahora sí la palabra del ciclo gracias doctor por la información y ciertamente para continuar con lo que decía José agradecido nuevamente la oportunidad de poder seguir hablando de lupus y nosotros en la fundación especialmente queremos continuar con el diálogo me parece que es importante seguir conociendo un poco más de la condición conocer lo que lo que lo que viven día a día pacientes como José y compartirlo y nos parece una una labor encomiable lo que ellos hacen en su grupo para poder darse apoyo que es importantísimo en estas condiciones crónicas porque esto es una cosa con la cual se vive día a día por lo tanto es importante seguir hablando de esto y nosotros y para nosotros es importante seguir comunicando verdad lo que ocurre las cosas nuevas lo que va cambiando en esta en esta época verdad cómo trabajar con estas cosas alrededor de COVID y ciertamente esperamos poder seguir hablando de nuevos tratamientos en un futuro no muy lejano muchísimas gracias y al público pueden compartir esta conversación y escucharla también en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud y por supuesto seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP será hasta una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!